Bueno, es un gusto recibir en Rompecabezas al ex diputado, ex presidente del Frente Amplio y ex candidato a la intendencia del Frente Amplio, el doctor Álvaro Vega, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y como siempre, es bueno encontrarnos de vez en cuando. Parece que nos pusimos de acuerdo en la vestimenta. En el uniforme. Sí, en el uniforme. En un día especial para el Frente Amplio por la pérdida de Piolín, de Clemente Rodríguez, que fuera secretario del Frente Amplio, secretario de mucho tiempo de la Junta Departamental de Florida, se jubiló el año pasado y una enfermedad lo llevó rápidamente. Hoy lo decíamos en Buendía Florida y vale la pena repetirlo acá, un señor, un caballero, siempre con un trato muy amable, muy querido. Vaya el saludo para todo el Frente Amplio, para las tres F particularmente y para su familia, obviamente. Una pérdida que sorprendió, más allá de que sabíamos que tenía una enfermedad que lo venía deteriorando. Piolín era juez, compañero mío del liceo. Pocas veces vi a alguien tan inteligente y tan vago. Él no estudiaba, solo escuchaba y después iba y iba. Bien. Así que lo conozco de esa época, en la cual, bueno, la militancia estaba un poquito limitada porque no era, no teníamos posibilidades porque estaba en los bordes de la dictadura o ya en la dictadura. Pero era absolutamente querible. Sí, muy querido por todos. Compañero de Fierro. No políticamente solo, sino un compañero con gente, como persona, un tipo de... Un militante de todas las horas, ¿no? Desde el último tiempo, obviamente, de las tres F, ¿no? Sí, claro. Yo, entre medio, hubo un hiato que yo me fui, no sé, bien, su trasectoria, cuando volví, obviamente, y estaba en esa militante. Pero sí, una pérdida de esas que sorprende, que duelen, que en el trato con nosotros, por ejemplo, desde el lado periodístico de la Junta Departamental, siempre un tipo recontra servicial, siempre disponible, se va a extrañar, sin dudas, Piolín. Álvaro, bueno, ¿en qué estás? ¿Cómo venís? Bueno, yo decidí cambiar la cultura política del Frente Amplio, que tiene por costumbre esperar a ver cómo salen las elecciones nacionales y después recién nombrar los candidatos a la independencia. Entonces, a mí me parece que eso era problemático para la gente, para los candidatos. Entonces, decidí estar en campaña los cinco años, como está casi todo el mundo, pero nada más he dicho claramente. Notar acá la descubierta. Ahí va. Entonces, no, porque si le preguntaba más, te dicen no. No, no es tiempo de candidatura. Todo mentira, pero no importa. Lo hacen todos eso igual, ¿no? Sí, sí, todos. Acá la noche que se festeja el triunfo o la derrota, se duele. Ya el otro día estábamos pensando en cómo arrancamos. Entonces decidí decir, bueno, yo voy a ser candidato a la intendencia, después obviamente que dependo de lo que la fuerza política define. Y empecé a hacer acciones dirigidas a eso. La pandemia complicó un poco, pero yo estoy en realidad todo el tiempo en la opinión, ya sea en redes sociales o audiciones o escritos y además conversando con la gente. ¿Entendiste qué será el camino? De que, bueno, tal vez el frente demoraba mucho tiempo en tomar esa decisión, de parar los candidatos en la cancha. Y vos fijate que se decide en febrero, se decidió esta última elección en febrero. Y después tuvo la pandemia, por lo cual se postularon las elecciones un tiempo. Si no, en febrero se decidan los candidatos, en mayo son las elecciones. Si vos no tenés un candidato medio armado, conocido, ¿cómo se va a ponerlo en la cancha? Y yo creo que los candidatos tienen que ponerlo de entrada a la cancha. Y espero que este cambio de cultura se siga adelante. También es cierto que, a ver, a vos te respaldan los votos, ¿no? Y esa posibilidad de haber sido el más votado en la última elección departamental, ya eras un candidato visible. Pero más te afirmó todavía la cantidad de votos. Entonces, eso te da la espalda como para decir, bueno, yo salgo a la cancha y es difícilmente que Vega no sea candidato a intendente. Más allá de lo que era solo la fuerza política. Naturalmente, naturalmente. Pero quiero decir, después, formalmente, la fuerza política es la que define cuáles son los candidatos, cuáles, y ojalá haya tres. Ojalá. Porque entonces es una forma de presentarse, de aprovechar todo el terreno electoral. Me sacaste una de las preguntas que tenía, que era si iba a ser candidato. Ya estás en carrera. Ya estoy en carrera. Después, ya te digo, si el Frente no me designara, bueno, no me voy a ofender por eso. Pero el estar en carrera significa, está Vega en carrera como una, no lo tomes a mal, pero como una empresa unipersonal, o Vega ya también está tejiendo con algún sector, buscando apoyo, sumar adhesiones. Bueno, en realidad, en este momento, el grupo que me apoyó más, los grupos que me apoyaron más definidamente, que fue la vertiente, la UNIR, el llamado a la 9, y naturalmente la 424, y con eso estoy trabajando desde ya. Y después, obviamente, ya llegará el tiempo de tejer otro tipo de alianzas cuando se hacen las listas y todo eso que, y creo que va a haber ciudadanos independientes que se van a apuntar para hacer una lista, que también hay mucho de eso, y para poder competir en las elecciones departamentales. Alcanzas solo con Vega, vos dijiste recién que sean tres, deberían estar los tres en la cancha, o por lo menos estar definidos, pero eso va a costar más, ¿no? Por cómo es el frente, por cómo se desarrolla todo internamente. Fernando Amado, con el que estuve hace pocos días, una de las cosas que él dice, me parece que no quiero pasar por toda la misa del frente amplio, y en realidad estas costumbres que hay en política, creo que en definitiva no son buenas, porque me parece que ya deberíamos estar apuntando en quién serían los otros dos candidatos. Creo que Mariana aspira a ser, creo, tampoco estoy seguro. Se perfila también, a ver, tú, para hacer la primera vez, una buena cantidad de votos, ¿no? Y es bueno que sea candidato también, y me parece que esto se salta con generosidad, y yo en realidad no quiero ganar yo, quiero que gane el frente amplio. Después si gano yo, mejor, y voy a hacer todo lo posible para ganar yo, pero tengo claro que lo primero no soy yo, no es personal. La fuerza política está primero, después, bueno, algunos serán candidatos, otros ganarán, otros perderán, pero no hay que complicarse. Pero ni vos pudiste con esas estructuras del frente amplio, porque vos llegaste con unas ganas barbas, con un entusiasmo barba, sacar el frente amplio de la estructura de Barreiro, y no pudiste. No, tenía más votos que todos los grupos juntos, y así todo no pude, porque después funciona... ¿Y qué es lo que pasa? Y yo creo que el frente tiene una estructura demasiado rígida, que en realidad es raro, ¿no? Yo creo que las dos instituciones, digamos, estructuras que deberían ser más progresistas en el Uruguay no son exactamente... Porque después de lo demás no hay que pedirle nada, porque en realidad son partidos que funcionan de toda la vida así, ¿no? Pero ni la Universidad de la República tiene o tenía una gran capacidad de flexibilidad, ni el Frente Amplio, que es una organización que tiende a cambiar las estructuras, que en algún momento se planteó como muy revolucionario, después obviamente los tiempos han ido haciendo que tampoco sea una fuerza absolutamente revolucionaria, sin embargo es difícil cambiar la estructura. Tiene la misma estructura del 71, ¿no? Pasaron 50 años. Y muchas cosas, y a veces el Frente llega lejos, por lo menos a nivel departamental, llega lejos en algunos temas, porque desde que pasa por acá, viene por acá, va a la mesa política, después va a... Cielo, le dile también, va a la bancada, tiene que aprobar la bancada, tiene que pasar por la mesa, y algo más importante, tiene que ir, dile a la mesa política, y es como... Yo no digo que sea todo como Vega, que Vega agarra, levanta el teléfono, sale y... Pero tiene que haber un camino al medio, un poco más ágil. Totalmente. Es que eso es el problema, eso fue otra de las cosas que yo he intentado hacer ahora, o que tenía la impresión, esa que tú tenés, que no agarraba el camión de los rezagados. Siempre. Entonces, yo creo que la tendencia es que no hace un montón de cosas mal, y no hace otra serie de cosas, que debería hacer, se le llevaba de arriba. Entonces, yo creo que el elemento fundamental es criticar y proponer sobre la tendencia, todo el tiempo, y todo el tiempo de eso, porque si no, vivimos en una situación en la cual mientras se pasan todos esos pasos que es necesario para poder resolver, ya fue. Entonces, no se puede funcionar. Y como yo tengo cierto grado de independencia, puedo generar este tipo de cosas y después discutirlas. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo el programa que vamos a plantearle a la gente. Se lo voy a plantear al Frente de Planeamiento. ¿No? Es decir, el Frente va a poder aportar, opinar. Pero el Frente va a tener un programa. Sí, claro, tiene un programa común, pero yo voy a hacer mis aportes, porque a mí me parece que hay una cosa que no hemos entendido mucho, que la gente no entiende demasiado, y que es lo que hace la diferencia entre la izquierda y la derecha. En realidad, desde los comienzos del socialismo científico, el centro de toda la reflexión fue la distribución. Marx define la pluralidad que es, en realidad, la diferencia entre lo que el obrero produce y lo que le paga. ¿No? Y entonces, su ambición de redistribución después fue cambiando según los tiempos y las épocas. Nosotros planteábamos en el 70 la reforma agraria, que era darle tierra y que era trabajo. Y eso es un reclamo que en América tuvo. Después vino la dictadura y la cosa fue cambiando, las dictaduras, y ahora ya hay cosas que no se pueden plantear. Pero la redistribución de la riqueza es lo que está en la base, o lo que debe estar en la base ideológica de los programas. Después, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, ahí la cosa es según los tiempos, según tus posibilidades, según el espacio ideológico y el apoyo de la población que tenga. Entonces, yo creo que no es tan complejo la situación, lo que hay que hacer es de ese tronco común, porque la derecha, ¿qué hace? Todo lo inversa. Concentra riqueza, el Uruguay creció un 5% y los sueldos bajaron. Entonces, y lo que expresó el presidente de los maya oro, o la guajosa, otra vieja historia, hay que esperar que crezca la torta para repartirla. El derrame, eso es todo lo inversa de lo redistributivo que la izquierda puede plantear como forma de... Entonces, yo creo que no es tan complicado ponerse de acuerdo en eso. Y después, los proyectos que extendes, que a veces están bien escritos, yo les decía otro día a unos compañeros, la partitura muchas veces era buenísima, pero a veces desafinábamos. Y entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener una buena partitura y después tratar de tocarla lo mejor posible. Esto quiere decir que estás, vos elaborando tu programa de gobierno para sumarle al Frente Amplio, muchas veces se te achaca a vos de que te cortás solo, de que no sos orgánico. No, no soy muy orgánico, es cierto, es verdad. Capaz que soy lo menos de lo necesario o lo necesario. Porque, como decía el viejo Mariana, en la actualización tiene que haber un loco, porque si no, estamos en un problema. Y él era el loco del MB, ¿no? ¿Vos fuiste? Un poco, también. Sí, también un poco. Y creo que, bueno, era un poco eso. Y creo que en el Frente Amplio necesita cosas que lo remuevan, que lo renueven, porque vos fijate, con el planteo este que yo te hago, de lo que hay que hacer con un programa, pero necesitamos enamorar de las causas que vamos a defender. ¿Cómo atraemos a los jóvenes? ¿Con una estructura que está cinco horas discutiendo? No. ¿Cómo encontramos cuál es la beta por la cual tenemos que enamorarlos de una causa? Porque yo vine a la izquierda, enamorado de la justicia social, de los cambios, de los cambios que eran posibles en los países. ¿Ese hoy es lo que los Ulises quieren? Nombraste a Mariana. ¿Cómo terminaste con Mariana? ¿Cómo estás hoy en el vínculo con Mariana? Porque estuvo media picada en el final de la campaña pasada. ¿Ya es tiempo pasado eso? ¿Ya pasó? ¿Ya curó el tiempo? Yo, en realidad, me parece, yo cuando fui candidato junto con Gacheto, tenía claro que no le llegaba a los talos. Lo tenía claro. Entonces, ¿cuál era mi función? Conseguir votos y no tener ganada. Y eso es una de las cosas de la generosidad que hay que tener. Si vos te das cuenta que venía atrás, empujá al otro. No te pongas por delante, no trates de competir sacándole votos al que... Hay que traer votos de afuera, no seguir pescando en la pecera. Entonces, yo lo que creo es que es necesario... Si hacemos una estrategia electoral común, eso tiene que estar presente. Empujar al que va adelante. Obvio. Obvio. Y la última discrepante fue en el acto de cierre. ¿Quién tenía que cerrar el acto? Allá en la piedra alta. Allá en la piedra alta. ¿Quién tenía que cerrarlo? Por sorteo, no, loco. No es por sorteo. Es por estrategia. El que iba primero, que era obvio, quien iba primero, es el que tiene que cerrar. Porque ese es el que te va a dar el empujón para poder ganar. Y después ganamos todos. Ahora, la otra concepción es decir, no, bueno... Y después ganan todos. Yo no quiero ganar. Y si gana el Frente Amplio, ganamos todos. Si gana Vega, ganan todos. Es decir, Vega contempla al resto. Hay lugar para todos. Es a la hora de formar el equipo, de trabajar. Yo no estoy de acuerdo con los repartos, por ello. Me parece que sí, hay que conseguir a los que hacen las cosas mejor, los que tienen mayor experiencia y expertise sobre las cosas que se van a desarrollar a nivel municipal. Pero no exclusivamente por cuotas, ha sido. Pero no por cuotas. Por votos. Tantos votos, tantos cargos, no. Claro, eso fue una lección que aprendimos con Giaceto. Que Giaceto, ¿a quién cambia? A los dos directores que le ha puesto él. A los demás, estaba en una estructura rígida. Aunque no funcionara, no podía modificarlo, porque había sido tipo un acuerdo político. Y a mí me parece que eso, esas trampas uno no debe caer. Debe tener la libertad de elegir el equipo que le parezca. ¿Y quién te gustaría como tercer candidato o candidata? ¿Vos tenés armado el esquema en tu cabeza? No, no, me cuesta. Porque tampoco es tan fácil, no hay tantos nombres en el Frente Amplio. O hay muchos nombres, pero no que se visibilicen tan fuertemente, que tengan tanta exposición pública. Pero es que por eso mismo es que tenemos que empezar ahora a tirarlo de la cancha. Porque cuando vos haces la campaña para las nacionales o para las internas, a la gente te pregunta, ¿y qué pasa si hay que atender a internet? Porque se ha separado en el tiempo, pero no en la cabeza. Y la gente realmente te pregunta siempre, ¿qué pasa si hay que atender a internet? Cuando yo era candidato a diputado, donde íbamos, la pregunta es, ¿y qué respondíamos? No, ahora, después de las elecciones nacionales. No. Y del otro lado ya saben. Hace rato. Claro, cuando ganamos en el 2005, tuvimos la enorme fortuna. El FFP, donde yo estaba integrado, tenía absoluta conciencia que necesitábamos dos candidatos, por lo menos, para poder ganar. Y una noche estábamos reunidos en mi casa, cuando yo vivía allá del otro lado de la China, y cayó Pizano, que no lo agarramos a besos por esas cosas, a decir, bueno, yo soy candidato. Y nos salvó la petita. Y metió la fortuna de votos. Y ganamos por 200 votos, una cosa así. 400 y algo. 4.000. Entonces, si no teníamos esa estrategia, marchábamos al pie. Y está. Ariel era un tipo conocido, por su actividad médica, etcétera, etcétera. Pero nos salvó la petita. Entonces, no se puede generar. Después, cuando hicimos otra estrategia, perdíamos por 10.000 votos. Entonces, no es así. Estoy consciente que también hay gente en la multicausal que lo responsabilizan a usted de la derrota del 2010, por los votos que usted sacó, o que sacó con el NBP en aquel entonces. Sí, siempre es bueno encontrar un culpable y olvidarse. Viste que en Uruguay, lo importante es encontrar el culpable, no encontrar la solución para los problemas. No, eso está. No, esas cosas no me sacan el sueldo. ¿Y a quién llamaría ahora, entonces? Bueno, ¿por qué no te arrancás? Yo soy el mismo que saqué cuatro veces más votos. Ahora, la última. ¿Cuál soy? ¿Cuál de los dos? El otro vez estaba con Giacchetto. Era obvio que iba. Mi caudal electoral era pobre. Si tenés que llamar, ahora, llamar. Che, ¿por qué no te arrancás a mostrar? ¿Por qué no te arrancás a potenciar? ¿Tenés algún nombre que te guste y no tenés? ¿Giacchetto podría ser? No. Ya está, ya es un ciclo cumplido, ¿entendés? No se puede seguir adelante. Es lo mismo que yo. Si estas elecciones no las gano, se acabó. Es la última. Es la última. No puedo seguir, dale a la matraca. Voy a militar, pero no como candidato. ¿Cómo estamos audio, tema audio, Jore? Que me están escribiendo por el audio de Vega. ¿Cómo? ¿Se escucha? Bien, bien. Bien, porque me escribía Enrique por acá y me escribía también Marcos. Bien, bien, muchas gracias. El chifornete ahí. Gracias por estar a la gente. Bien. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. O sea que Giacchetto ya sería una etapa cumplida. Y claro. A la intendencia. Sí, sí. Después, obviamente, hay cosas que son personales. Si alguien quiere ser candidato, diputado, senador o lo que sea, bienvenido sea. Está esta situación de Lima, que es, digamos, una novedad en cuanto a cómo va a ser para poder desarrollar un grupo político, etcétera, que es nacional, porque él le va muy bien el salto, pero ahora tiene que... Sí, sí, es otro de la patriada. A nivel nacional es distinto. Ahora tiene que dar otro. Hay varios que no llegaron a Puerto. En Florida hay ejemplos, por ejemplo. Casi nadie. Es muy difícil. Muy difícil. Fíjate que si vos mirás en la historia, los presidentes habitualmente son de Canelones o de Montevideo. y no salen de ahí. Y de ser intendente de Salto a ser candidato necesitas un sostén político que no tiene, que lo está creando y que, bueno, seguramente va a apelar a lo que conoce, a la gente que de algún incapaz que por ahí reaparece algún compañero. Ojalá reaparece. Ojalá. Hacemos una breve pausa cortita. Quiero que me hables. Si vas a ser candid... No me digas nada ahora. Si vas a ser candidato a diputado, quiero que me hables de la intendencia como la está viendo. Vamos a hablar de Astesiano, vamos a hablar de Marcet, vamos a hablar de tu candidato o candidata para la interna, para la presidencia 2024. Pausa cortita, ya volvemos. Atención. En Corralón Sur comenzó la promo impermeabilizantes. A toda la línea en Catech e Incaflex les sacamos el IVA. Máxima durabilidad y son impermeables por más tiempo. Solo en los dos locales de Corralón Sur. General Flores 3745 y Sucursal Doctor González 475 Teléfono 435 254 00 y 27333 Promo impermeabilizantes para las niñas en Catech e Incaflex. Les sacamos el IVA. Envíos a todo el departamento. Hachas chica o grande de rajar con mango de madera con mango de fibra todas en Agro Veterinaria al estribo José Pedro Varela Casi Andresito celular 098 684 543 teléfono 4353 1940 Muy buenos días. La ciudad es cierta con un cada día hay personas que piensan que la tranquilidad es algo que se encuentra en algún lugar en algún momento por aquí o por allá a lo largo de nuestra vida. No sabemos si esperarla o si a cada paso que damos nos acercamos un poco más y así como la encontramos también la perdemos pero la verdad es que si querés la tranquilidad te acompaña siempre donde sea que estés en cada momento que sientas que estás viviendo cuando tenés MAPFRE la tranquilidad es un modo de vida MAPFRE cuidamos lo que te importa ARA servicios financieros préstamos descuentos de cheques asesoramiento financiero y profesional servicio Urupago corresponsal del BROW red de cobranzas facturas de UT Antel OCE Cable y otros todos los seguros retiro de efectivo de cuentas del BROW estudio contable a cargo de la contadora Irene Rodríguez Márquez y ahora un nuevo servicio compra y venta de moneda extranjera Herrera y Bache frente a la terminal abiertos de lunes a viernes de 9.30 a 18.30 horas sábados de 9 a 13 horas ARA servicios financieros cuando te decimos desde siempre los dos soles es por otros dos soles pero ahora vas a dejar de confundirte porque en verdad somos dos soles es decir éramos dos soles pero no éramos y ahora si somos dos soles para que lo entiendas mejor en la esquina de José Pedro Varela y la saeta está los dos soles y ahora en la esquina de Sarabi Rodó está el otro dos soles tenemos la misma atención el mismo precio la misma calidad en frutas y verduras tenemos continua igualdad salvo que ahora hay dos casas para que elijas venir a los dos soles también podés llamarnos al teléfono 4353 7172 y te llevamos todo a tu casa los dos soles dos casas para que puedas elegir donde ir creciendo pensando en vos bien volvemos con Álvaro Vega vas a ser candidato a diputado o no o estás enfocado en la intendencia se dependerá el candidato primer candidato estar encabezando una lista no creo no sería mucho mi intención después depende de otras cosas depende de las alianzas que se te dejan de con quien este armes la cosa y bueno en la lista obviamente tenés que estar pero encabezar no te desgastaría en esa carrera que vos querés correr por eso mismo yo no creo no me gustaría encabezar una lista pero si podés estar en un acuerdo en un acuerdo sí y obviamente si vos haces un acuerdo con alguien que tiene cierto grado de notoriedad querés que esté en la lista claro no que diga no porque yo los apoyo no no que sea subliminar ahí está claro este eso yo ya lo tengo un poco pensado después la vida tiene su vuelta y también con qué sector ya hay puede haber algo sí, sí encaminado bueno vos nombraste recién con el grupo Amado con la vertiente ahí hay como un bloquecito que se formó sí, sí claro y que sigue funcionando después depende de los acuerdos a nivel nacional sobre todo qué hace la vertiente o no qué hace la vertiente que van al Senado a mí me dijo un amigo una vez ahora en las últimas elecciones mirá que la gente vota arriba vota el Senado así que hay que tener un Senado con cierto grado de atracción y eso es importante y veremos si de un poco el juego electoral yo en eso viste creo que uno tiene que ser práctico porque vos tenés acuerdos de trabajo pero eso no te puede atar a suicidarte entonces yo creo que hay que buscar las mejores fórmulas y tener un Senado que atraiga de no morir con la bota expuesta porque la idea no es ganar por supuesto que a ver los seres humanos queremos ganar hasta la bolita ahora también tener una una fórmula atrayente que junte votos para el frente es muy importante más allá de que después sea el diputado no eso de la aventura a Vegas hay que hacer una fórmula fuerte y bueno es una de las chances con un Senado bueno el Senado a la vertiente que es capaz que no es de los Senados más fuerte pero tampoco es un Senado que pasa tan desapercibido no, no y además si Pepe Bayardi es candidato con Pepe tenemos añares de trabajo juntos antes de la salida de la dictadura y Pepe es un tipo absolutamente carismático realmente puede ser un candidato claro que te opone a Senado muy importante porque Vergara va a estar encabezando una lista Lima va a estar encabezando una lista si no es candidato en fin creo que lo pone Andrade 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 es por sí mismo junta gente más allá de lo que el partido proponga el MVP está medio descorado pero bueno está tratando de generar pero no lo ve corriendo en los primeros lugares no, no, sí claro por toda la historia y porque el viejo siempre va a estar presente de alguna manera u otra pero cuando vos el candidato se te medio no tenés es difícil sustituir a un líder como el Pepe en la historia del Uruguay cada vez que los líderes aparecen por alguna causa se desparrama todo y no se recupera teniendo en cuenta esa coyuntura que usted dice de Mujica de Topolansky ¿sería el momento en Florida para desbancar a la MPP por ejemplo a la Diputación esta elección que viene? para mí eso no es lo más importante para mí lo más importante es que el Frente gane en la Nacional porque si no vamos a tener otros años cinco años más de destrucción y todo esto que nos está pasando ahora y creo que si algo aprendimos es que hay que ganar no podemos perder ¿como contrapartida surge Orsi en el MPP? si bien hoy parte como un candidato general pero proviene de ahí ¿te gusta Orsi? sí ¿va a ir con Orsi? probablemente hoy diría que sí este pero si vos ves la campaña de Orsi en Canelones no estaba embanderado con nada era el candidato del Frente pero tampoco tenía miles de banderas de la Frente Amplista él jugó a lo que es necesario el Uruguay no es un país de izquierdistas un país medio centro y creo que Orsi tiene la capacidad de poder conseguir como tuvo Martínez en su momento este de poder conseguir quien lo acompañe parece más inteligente que Martínez o por lo menos que llega más al extra partidario que Martínez Martínez sí pero Martínez atento porque inteligente políticamente no 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 está claro pero Martínez por ejemplo cuando fue intendente de Montevideo que después cometió el error de renunciar y no esperar a la próxima elección este era en realidad un tipo que logró que le votaran un fideicomiso la gente de de Novick José no pudo José no pudo pero que eso genera bueno tampoco estaban tan de punta como ahora pero en realidad lograr que la oposición te apoye en algunas cosas es respetable como trabajo político el frente mientras yo fui diputado teníamos mayoría entonces había un montón de cosas que nos equivocamos en no haber hecho con mayor amplitud porque a veces es bueno tener mayores apoyos aunque te sobran los votos y no sobraban pero digo a veces es bueno que tengas acuerdos con la oposición y puedas hacer algún tipo de política que después lo demás si tú perdés lo demás la puedan empujar usted tiene vínculo con Orsi tenía ya vínculos de antes sí, sí claro fuimos compañeros del MPP Orsi tampoco fue nunca un gran militante del MPP siempre estuvo ahí pero está identificado bueno es que por interés también se identifica pero él por ejemplo en Canelones no salió porque era el MPP salió porque era Orsi sí, claro tenía una fuerza bárbara en Canelones y él ahora tiene 18 años de trabajo en la intendencia va a tener cuando renuncie para ser candidato y su suplente es del Partido Comunista Costa me te diera entonces me parece que tiene una actitud a ver sí, bastante aperturista es exactamente y dialoguero exactamente es un tipo de diálogo mucho de diálogo y de convencer y a mí me parece que eso es importante para ser presidente de la República y poder moderar algunas cosas pero hay que ver cómo va la interna después porque después en la interna todo divino y se despedazan y después hay que ver la fórmula que va de bici sí es importante ya viste lo que nos pasó ya quedó demostrado en la última no cualquiera no cualquiera yo espero que Carolina no la tienten de que renuncie a la intendencia para ser candidata ahora y que espere al siguiente periodo porque si no cometería el mismo error que Martín y en política los errores esos se pagan caro porque fíjate Martín no renuncia a la intendencia a los tres años es candidato pierde y después cuando va nuevamente candidato a la intendencia saca el 10% de los votos entonces el Soboni para verlo del otro lado salió electo intendente y senador del partido nacional era intendente de la valleja y senador y eligió ser senador nunca más salió nada ni convencional entonces hay cosas que te las cobran y aparte te tritura la interna porque si va a ir orse y contracose va a ser una interna que va a ser fuerte después hay que ver si eso está bueno si bueno pero si no termina tan dividido que vayan en fórmula después que gane gane y el otro segundo hay que ver cómo quedan porque también las internas han devorado no la interna son el viejo decía siempre no los enemigos están adentro y los adversarios afuera y también la interna a veces marca una cosa que después la realidad ha pasado con Sendik por ejemplo que fue un boom en una interna que se apostó todo ahí se posicionó fue vice y después cómo terminó la historia claro en ese momento no sabíamos que eso que pasó después y al gobierno cómo lo ves hoy al nacional yo este yo que ahora bajó la luz el agua es decir ajustó por debajo la inflación bajó el combustible la playa hasta que revienta temporada récord eso es lo que dicen es medio difícil que en nueve días de enero ya sepa que es récord tienen una actitud refundacional todo es la primera vez en la historia que pasa en Uruguay todo esto no era así antes esto ahora empezó esto en todo eso no es verdad pero además de eso este además de esa cuestión la actitud refundacional que tiene este gobierno yo creo que que decía un maestro del humor negro que necesitamos otro marcel para el año que viene porque entonces nos van aflejando el cinturón usted dice que las rebajas se deben a a los marcet a los abastecianos se debe a que no necesariamente a ellos pero sí a que es necesario dar buenas noticias porque en vos fijate ante una mala noticia tiene que venir una buena y tienen que taparla de alguna manera yo creo que el sol no se tapa con un dedo igual pero este la estrategia que han adoptado es bueno vamos a dar alguna noticia buena hay un cumplea asaltante copatente que se llama la tapadita la tapadita lo escuchó entonces lo escuché antes ya había un amigo que es este un maestro del humor negro había hecho justamente eso che esto está bueno hay que buscarle otro y yo creo que que un poco va por ahí porque en definitiva vos fijate que cuando el peor momento de los chats de Azteciano ¿cuál fue el anuncio? en marzo vamos a bajar el IRP y cuánta cosa cuánta cosa hay bueno ahora esta ida a Brasil fue por necesidad que se llama Mujica sí claro fue para generar una imagen distinta de la que venía teniendo pero después si vos escuchás las declaraciones todo el tiempo nos dan palo yo he escuchado el ministerio del interior es así porque el frente el frente el frente el frente el medio es lo mismo porque el frente hizo el frente dejó de hacer en la salud no porque esta administración por primera vez ¿hizo bien Mujica en ir? como país sí como frente amplio como frente amplio no estoy tan seguro porque porque no estoy tan seguro porque yo creo que lo menos que puede despedir es una cierta reciprocidad porque han vivido todo el tiempo persiguiéndonos dándole palo al frente amplio entonces a ver ¿cómo es la cosa? Leal va a una reunión y lo que salen diciendo de él es de todo entonces la cosa no es y además todo el tiempo dicen no viven metiendo palo en la rueda esto es y el frente no es democrático todo el tiempo viven diciendo eso y apoya a este dictador y ahora no más con lo que pasó en Brasil vos viste el comunicado del partido nacional si, si lo vi se ve que estaban de vacaciones porque tiene dos frases porque era muy corto pero dos frases que no decían nada sí, condenábamos ellos dicen que a veces el frente amplio ni siquiera saca comunicado con otros regímenes por ejemplo sí, pero no estábamos discutiendo eso no estábamos discutiendo Cuba ni Venezuela y ellos no dijeron nada e invitaron a digo, si vamos a recordarnos cosas, ¿no? a Agnés a la doña esta que dio el golpe de Estado en Bolivia que ahora está presa porque hizo un golpe de Estado y sin embargo ella era democrática entonces lo que había lo que hay es un sesgo ideológico pero además es un gobierno que se basa en mentiras mirá vos andan por ahí porque eso es lo que tiene de bueno la tecnología videos que dicen cuando la calle era senador diciendo pero ¿cómo un ministro del interior va a decir que esto es por bandas de narco? lo dice todo el tiempo es más cada muerto que hay te cuentan sus antecedentes penales tenía antecedentes penales como diciendo que lo mataron pero está este no venía bien el ministro del interior dice cuando mataron a aquella gente en la colonia Nicolís que mataron a los dos padres de los chiquilines adelante de ellos fueran narcos fueran lo que fueran nada pero esta gente no hizo dinero bien legalmente esas cosas ¿no? yo me gustaría recordar que los que estafan al Estado y hacen plata del Estado tampoco son gente que hace la plata por la derecha ¿no? no venderán drogas pero después ¿qué quiere decir con eso? quiero decir que examinen un poquito al ministro de turismo que tuvieron etcétera etcétera ¿no? y algunos acuerdetes que han hecho por ahí este como el puerto por ejemplo después un día le preguntaron a y bueno declaraciones de la calle que ahora se contradicen con lo que hace 50.000 ¿no? y está todo ahí vamos a bajar los impuestos vamos a bajar el combustible combustible bajó 6 pesos pero subió 40 en dos años y todavía además ahora se le ocurrió a Stipanisic el el presidente de la CAP hacerlo cada semana estamos todos locos este y que además lo que se demostró es que es un precio político porque en muchas oportunidades no se subió lo que decían que había que subir no se bajó lo que decía la paramétrica que había que bajar usted dice que es un precio que de acuerdo al termómetro de la población claro es un precio político lo mismo que se hizo toda la vida además es un precio político según como venga la mano ¿por qué son en enero las uvas? porque la gente está distraída con el sol con las vacaciones con salir a pescar con irse a la playa yo qué sé estamos en otra y nos encaja en el puñal estamos en otra y pim navidad año nuevo y aumenta a mañana y aumenta después todo lo que dijeron siempre no porque tuvo un impuestazo un tarifazo cuando en enero subían estaban por debajo de la inflación ahora hicieron lo mismo pero no esto no es es una buena noticia que subió menos que lo que tenía que subir después para decir que son todos más o menos parecidos a este que es colorado el Kipani le preguntaron y los 165 liceos que iban a construir ah no ganamos las elecciones nosotros pero y como estás en una en una coalición de gobierno hermano igual van a hacer algo que ustedes no hicieron erradicar los asentamientos asentamientos cero bueno si ya dijo que eso era aspiracional o sea que no lo van a hacer esa es la otra mentira la ministra de vivienda dijo no vamos a hacer 150 mil este vivienda después dijo no en realidad esa es la aspiración y todo es más o menos así en realidad yo creo que en la campaña electoral uno tiene que tener honestidad y en eso aprendí y lo voy a plantear en esos términos en el plan de gobierno esto es aspiración esto es algo que vamos a hacer esto te lo aseguro esto otro veremos la vamos a pelear pero tampoco te puedo decir 100% porque por lo que decían en el periodo preelectoral lo tenían todo resuelto no sé cómo cuentan los muertos y además me parece lamentable pero hay muertos todos los días yo no puedo creer que las cifras que están mostrando entonces me parece que es un gobierno que no tiene rumbo se agotó en la ley de esa que hicieron de alugente consideración y ahora no se sabe por dónde van a arrancar y lo abasteciano y marcet lo de marcet sobre todo yo no sé qué es más grave lo de marcet es grave porque obviamente hay una connivencia con el narcotráfico eso deja muy mal parado al país porque todos consumen droga pero nadie la quiere comprar el problema son los vendedores de la droga no los consumidores porque si no hay mercado no hay tráfico de droga eso está claro ¿no? y para todo el mundo el problema son los que venden droga y viste que ahora los que cuando se hizo legal la medicina en el Uruguay la marihuana en el Uruguay uno de los problemas que había que no había banco donde depositar el dinero porque eso los bancos internacionales consideraban eso y tampoco el Banco República podía hacerlo si no arriesgaba a ser sancionado porque eso era dinero de narcotráfico lo cual es cierto ¿no? porque era esa situación entonces este lo de Marcel nos deja muy mal parado adelante ahora eso que se armó creo que lo peor fue la defensa ¿la defensa de qué? la defensa que armaron de este ciudad porque me hizo acordar mucho al episodio Sendik en ese sentido lo mejor es el transparente porque lo primero que dice el presidente no me sorprendió después sabía se fue demostrado es más usó los servicios de asteciano para perseguir a la mujer pero la mujer dijo que no fue violencia no mira yo he estado en situaciones de violencia domiciliaria de violencia contra las mujeres van con el ojo negro y le preguntás ¿qué te pasó? y me caí sabemos que no es verdad pero nunca vi o muy rara vez la víctima de violencia y mucho más en esa condición que tenía ella es que si no le iba a pasar como a la princesa de Inglaterra ¿no? o le podía pasar este nunca aceptan no es fácil aceptar que te violentaron lo vi en situaciones cuando era forense mil veces gente que era obvio que le habían golpeado o le habían violado y costaba reconocer así que el reconocimiento por eso además se persigue el oficio ¿no? porque asumís que la víctima en realidad tiene toda una característica personal y toda una opresión que no empezó ayer sino que empezó hace mucho y que en realidad se integra digamos a un núcleo que hace que sea difícil escapar ahora es duro igual decir que podía terminar como terminó Diana ¿no? si decía que la habían violentado ¿y por qué no? a Diana la mataron bueno o se murió en un accidente o murió en un accidente pero de todas maneras este la situación de es muy similar ¿no? eso es una especie de en la cual la mujer sale dice todo lo que pasaba dentro de la realeza y pimba casualmente tuvo un accidente ¿y acá? ¿en Florida? ¿cómo está viendo el gobierno usted? ¿de arranque estuvo cercano? ¿participó de aquel acuerdo extrapartidario de aquellas reuniones iba usted Carapa me acuerdo Lan Juancito salió el fondo social ¿cómo está hoy el vínculo con la intendencia y cómo está viviendo esta intendencia de López en el arranque dijo que hay algunas cosas que se hacen mal y otras que no se hacen directamente sí y creo que es peor lo que no se hace que lo que se hace ¿qué no se hace por ejemplo? y bueno yo diría que casi nada pero por ejemplo yo saqué una foto hace pocos días después de que el intendente el 6 de diciembre creo que en una conferencia de prensa vi la filmación decía que se había terminado la montaña de basura que había en la planta encapsulada el 12 de diciembre me llegó un video donde gozaba de buena salud la montaña y después fui yo saqué la foto y ya estaba además de llena de rata una enorme montaña de basura entonces es mentira mintió la respuesta que dieron cuando yo dije eso fue no pero hicimos el camping de de Polanco del G que resulta que en realidad eso lo concesionaron al club de Barrio Viña que lo están compensando por todos los beneficios que le habían dado a Boquita y le pagaban 80 mil pesos por mes para que gestione el cambio que voy a ir a verlo porque estoy seguro que no cambió tanto porque se pueden hacer muchas más cosas que además era una idea que yo había planteado de hecho lo del camping de Polanco claro porque yo cuando empecé la campaña hacia las elecciones municipales anteriores pensaba que el turismo en Florida no podía andar y sin embargo al andar del tiempo me di cuenta que sí hay mucho potencial y que sí se puede desarrollar el problema cuál es que tenés que ordenar las cosas hacerlas bien y darle confort a la gente poca gente va a un lugar donde no haya luz en realidad tenés que contemplar a los que quieren luz en el camping y a los que no quieren los que no quieren que vayan un poco a un lugar donde no haya luz no hay problema pero vos tenés que asegurir y que tengan baño etcétera ¿qué más no se hace? no se ha hecho nada con el tránsito perdón el vertedero ha sido abierto sigue existiendo un poco más allá unos kilómetros más allá pero sigue existiendo hay un lugar privado donde está tirado un montón de basura y que no te dejan entrar porque es privado el predio supongo que lo alquilan pero la ciudad no está más limpia con los contenedores y el interior no está más limpio con los contenedores individuales bueno eso es una buena idea lo de los contenedores individuales eso es una buena idea el interior igual siempre estuvo más limpio que Florida ciudad creo que el gran problema de la basura es sobre todo acá y que te pase como el otro día que se prendió fuego el vertedero de Casupá y que te pase como algún otro vertedero que prende un fuego y la gente se queja porque le llega el humo que tiene razón en quejarse porque en fin que esas cosas son problemas que hay que resolver de alguna forma el tránsito es era y sigue siendo un caos yo no puedo creer que no podamos controlar de otra manera no puedo creer habrá que entrar más inspectores en un llamado si pero vos necesitás un plan y cual es el plan controlar que como que va a pasar cuando haya picadas que va a pasar cuando la gente se queja todo el tiempo de las motos sin escape de gente andando en motos sin matrícula no respetando ninguna cuestión de tránsito que va a pasar con eso y yo creo que hay una serie de cosas porque acá todo el tiempo están diciendo nada porque la gente de Florida va y rompe y tira y roba pero porque hay ejemplos de trabajo social que cuando la gente se apodera de la situación y lo siente como propio lo cuida hoy vi un montón de experiencias pero además hay una ahí en el Prado Español Lorenzo Luciano agarró una cosa que era una tapera y la armó y nadie rompió ni nada al contrario la cuidaban entonces cuando vos haces que la gente se apropie siempre va a haber complicado pero no son la mayoría yo que Fabián González ahora denuncia que 173 ingresaron en dos años Marcos Pérez dijo que no hoy en la intendencia de que son los docentes de que están los cargos de confianza ahí de que no son todos blancos los que entran indudablemente nadie les va a pedir el carnet pero pero la realidad es que bueno negar la realidad es una de las actitudes que tiene este gobierno departamental y el nacional también porque está escrito yo tengo el escrito me lo mandó Fabián tengo el escrito donde la Oficina Nacional del Servicio Civil dice que son designados o sea ¿no? y hay 110 de esos 173 que son cargos de confianza política 110 110 110 un poquito mucho bajo esas condiciones se volvería hoy a reunir con el intendente y firmaría un documento un acuerdo para por ejemplo otro préstamo bueno no sé si para otro préstamo porque eso habría que ver para qué se el tinte social ah bueno el préstamo ese que nosotros logramos acordar tenía un plan establecido y después tuvo una comisión de vigilancia a la cual no le tengo confianza si no dijeron nada es porque seguramente se cumplieron los objetivos que tenía planteado el plan y se gastó el dinero en lo que se tenía que gastar y no en otras cosas así que bajo esas condiciones y dedicado a la población sí claro me sentiría veinte veces hablar con el intendente es más no encontramos nos saludamos como siempre ahora una cosa de una cosa y otra cosa otra cosa ¿qué le gusta más la administración López o la de Enciso? qué pregunta tiene que elegir una lo que pasa es que tienen características distintas los dos el pájaro tiraba más fuego artificial era más ¿cómo ¿cómo eso? que tiraba más fuego el pájaro era más la primera administración era más de andar en la calle en eso nos peloteó pero ya después estaba medio en otra y ya tenía una visión hacia hacia otro lado y medio abandonó la gestión en sí ¿y López? y López yo creo que no estoy seguro que mande ¿no manda? no estoy seguro que sea el intendente de verdad ¿y quién es si no? la agrupación Manuel Oribe yo creo que hay gente que marca de otra manera y que en definitiva también son los que influyen mucho en las decisiones que se toman Álvaro Álvaro te agradezco mucho muchas gracias por venir ya nos volveremos a encontrar con Fabricio Álvarez acá obviamente en rompecabezas y bueno camino al 2025 así estás vos sí sí camino a la elección departamental de mayo sí porque vuelve a ser el mayo sí sí claro el segundo domingo de mayo ahí estás corriendo la carrera vos sí y en realidad la interna las nacionales y todo eso son escalones hacia mayo y te va a encontrar activo totalmente totalmente sí ya se vienen años de definiciones porque ya este 2023 hay que ir acomodando los zapallos de a poco y va rápido sí sí se pasa a volante lamentablemente Álvaro muchas gracias a ti ya se viene tercer tiempo radio la pantalla de TV Florida con Sebastián Sala Eduardo Fernández mañana mañana huele Fabricio Álvarez a rompecabezas que pasen bien el hombre se hizo siempre cada época ha sido pieza de un